No, Lodi fue mejor para mí, ¿sabes? Fico contento porque es una buena noticia, ¿sabes? Entonces, para mí Lodi fue mejor. Felipe, qué maravilla la función, ¿cómo se ha portado? Madre mía, increíble. Cuando estábamos entrando en el estadio, ya estaba contagiante, ¿sabes? Y eso es muy bueno porque nosotros ya empezamos el partido, ya como, ¿sabes? Queriendo ganar siempre y salió bien. ¿Os ha motivado más que se diera tan favorito al Liverpool? No, nosotros miramos nosotros. Y lo que ha dicho fuera, no pasa nada, ¿sabes? Y siempre, siempre yo hablo con sus compañeros porque tenemos que jugar 90 minutos. No se puede colocar un equipo favorito porque pasa por una buena fase y el Champions es diferente. Entonces, es así. Oye, volviendo al tema de la llegada del autobús, ¿cómo es de repente que todo el suelo se ponga rojo? No veáis nada, como estar en el infierno. Es buenísimo. Es buenísimo porque, como ya he dicho, eso contagia a la gente, ¿sabes? Nosotros estábamos mirando el móvil, todo, y cuando miramos, todo ya, con los vídeos y todo, porque eso es bueno. Felipe, ¿te comparan ya con Godine? No, el nuevo Godine, el atleta. Fico contento, pero Godine es una persona y yo soy otra. Y Godine ha hecho una buena historia y ahora yo estoy aquí para hacer la mía historia, ¿sabes? ¿Crees que va a ser suficiente ese 1-0? ¿El Barça no pudo con el 3-0 que tenía en la ida? No, primero tenemos que empezar ahora un poco lo próximo partido. Partido, partido. ¿Cómo? Partido, partido. Sí, sí, partido, partido. Gracias. Gracias. Gracias.